muy buenas a todos mis queridos amigos y camaradas sean bienvenidos a este nuevo vídeo y como ustedes pueden ver y lo vieron en el título del vídeo pues en esta ocasión vamos a traerles una revisión de la figura de 2b de la marca de bring arts pero la versión bootleg esta versión desde cuando ya la quería conseguir porque en verdad me parecía bastante interesante y de verdad que por el precio que me costó 250 pesos creo que puede ser una figura bastante recomendable ahorita que estamos con el tema de de nier automata que está saliendo la segunda temporada algunos dicen que se rompe muy fácil se deshacen las manos y lo quiero comprobar entonces vamos a comenzar con este vídeo como siempre primero que nada vamos a ver la caja que en la parte de arriba vemos que tiene el logo de nier automata y el logotipo de square en ex la original aquí tiene este un holograma de square en ex también pero en este caso está no lo trae y vemos que aquí dice jorja número 2 tipo b y el logotipo de bring arts 66 action figure vemos que es para mayores de 15 años y nada más por la caja más que se puede ver la ventanilla con todos los accesorios que contiene esta figura nada más que se refleja demasiado pero entonces ahorita lo veremos por la parte lateral izquierda vemos que tiene el logotipo igual de jorja número 2 tipo b y nada más por la parte derecha lateral también tiene más de lo mismo por la parte de abajo vemos que nada más tiene el logotipo de square en ex y algunas otras letras y por la parte de arriba vemos que tiene algunas precauciones pero nada más en la caja y por la parte de atrás vemos que tiene más formalidades de todo este tipo de figuras de precauciones y todo eso algunas imágenes de la figura con algunas poses eso sí la caja que llegó un poquito maltratada como se puede apreciar un poquito golpeada pero pues por 250 pesos no me voy a quejar la caja me costó 10 pesos extras pasemos por supuesto primero que nada con los accesorios los accesorios cuenta con este balde que obviamente se ven en el videojuego en una escena donde nice es está viendo como los robotitos uno le está llevando aceite a otro de sus amigos para tratar de componerlo y aquí tenemos el balde más que está golpeado esto es un alambre para que lo agarres y por adentro como se ve y pues si trata de simular este balde como que oxidado es un tono gris y tiene algunos tonos un poco más este oscuros bueno no está mal por supuesto también contamos con el pot de tubi porque es algo muy esencial en las figuras de tubi y el pot puede girar los brazos vean si a los lados sin ningún problema y bajarlos creo que no se puede tampoco girar de esta parte como las originales pero bueno no si puede bajar los brazos pero nada más que están bastante bastante duros sin duda el pot también está me gusta el color plateado que tiene pero obviamente si tiene algunos detalles de pintura pero ahí tenemos un pot bastante bonito bastante decente este vi que algunos se les desarmaba muy fácil pero este pot viene bastante bien de las articulaciones también tenemos su espada contrato virtuoso que igual tiene algunos detalles de pintura pero el pintado cromado se ve bastante genial y bueno en el mango no tiene mayor pintado la original me parece que si tenía el detalle de pintado en el mango pero en este caso pues no solamente está como en este color gris pero bueno no está mal no está mal al menos está bien representada de la espada su arito que va detrás de la espada esto cuenta con unos cambios de manos unos cambios de manos que son un par de manos abiertas y un par de manos en agarre en total tenemos tres pares de manos dos extras los cuales tenemos en esta base cita para que no se nos pierda este robot le puedes quitar la cabeza y ponérsela a tubi por supuesto tenemos un cambio de cabeza de tubi que en este caso cuenta con el visor y el accesorio que más me gusta por supuesto es uno de las máquinas que obviamente esta es la única figura de tubi que tiene una de estas máquinas que está súper duro está súper duro para moverlo pero veamos el detalle el detalle está bastante bien esta coloración del robot y tiene algunos detalles tratando de disimular el sombreado se pueden mover los pies del robot citó sin ningún problema la cabeza también se puede girar pero si está algo duro y los brazos también se pueden ir a los 360 grados y me parece que también tiene bueno si se les afan medianamente fácil y se pueden mover medianamente los las manitas pero también viene algo algo duro aquí me imagino que también tiene articulación pero viene algo dura no lo quiero reforzar así que este es el accesorio que obviamente más me encanta pero bueno lo tenemos por supuesto la figura de tubi sin lugar a dudas los ojos pues si no están tan bien pintados pero he visto ojos peores en los bootleg se ve chistoso se ve chistoso no creo que utilice esta cara pero bueno ahí tenemos la cara de tubi en cuanto al esculpido me parece un esculpido bastante decente es un esculpido muy decente la verdad y el pintado no es muy destacable tampoco pero como les digo por una figura bootleg no nos podemos estar quejando demasiado tampoco hay que ser conformistas pero tampoco hay que quejarnos demasiado por el precio que estamos pagando por este tipo de figuras como les digo en cuanto al detalle del esculpido y pintado vemos que en el vestido pues hay medio que le pasaron el pincel blanco tratando de pues que quedara el vestido lo mejor pintado pero vemos que aquí lo pintaron muy 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 mal también en la parte de atrás se ve el vestido bien mal pintado en cuanto al tono de piel no le veo mal pintado no me gusta tanto que las botas se vean muy brillantes y bueno como les digo los demás en negro pues no hay mayor detalle mayor problema ok cuando articulación es la figura de tubi gira los 360 grados la cabeza no puede ni bajar ni subir a nos y baja y sube ligeramente hasta este punto baja sube y laterales los brazos sube hasta este punto bastante poquito gira los 360 grados y hacia delante hacia atrás no es articulación de mariposa solamente es un volión y creo que sí puede subir más sí sí puede subir más nada más que está bastante dura la articulación pero hasta este punto puede subir entonces tiene una articulación sencilla para el codo su mano gira los 360 grados y puede subir y bajar tiene ok se está destruyendo no no tanto pero un poquito tiene que me parece que un bollo en aquí en el pecho bastante bien hacia atrás muy bien hacia adelante nada más nada mal pero limitado el vestido si está segmentado en esta parte pero no es un plástico flexible ni siquiera delgadito es un plástico duro algo duro muy muy poco flexible pero bueno eso no se impedirá mover las piernas hasta este punto ya no lo quiero forzar más pata hacia adelante arte la articulación simple hasta este punto y creo que ya valió la figura articulación aquí articulación simple ya se le zafó una pata y los pies de abajo y hacia arriba muy bien y ya se le zafó la pata y hacia arriba muy bien muy bien para el cambio de cabeza es bastante sencillo solamente se le retira y se le pone el cambio muy fácil en verdad y bueno mis amigos ya estamos de regreso y que sucedió al final pues al final como ustedes pueden ver aquí tengo la tubi ya la tengo reparada yo sé pues si al final si la rompí la forceje demasiado no sé de todos modos y estaba muy frágil estaba muy pegada bueno ya fue mi culpa la rompí y yo sé que a lo mejor había alguna forma de repararla de salvar la articulación pero bueno yo ya también ya no sé lo intenté lo intenté salvar la articulación para el final dije pues la voy a pegar total no hay tanto problema o sea la tubi está chida está padre si me gustaba pero lo importante que yo quería la de la tubi era el robotsito el accesorio que traía como que era el robot eso es lo principalmente que yo quería pero bueno la tuviera como que bueno ya ni modo se me rompió ya ni modo pero como les digo a fin de cuentas pues la figura está bien está bonita está increíble si la recomiendo en dado caso de que quieras una tubi barata pero es cierto que es frágil es frágil la tubi pero como les digo yo a fin de cuentas lo que quería era este robotsito lo quería principalmente porque yo tengo lo que es la tubi de busmon obviamente y pues como esta figura no tiene ningún tipo de enemigo ningún tipo de androide pues a mi parecer se veía genial este robotsito para tenerlo ahí y ponerlo en un display a pues la figura original y este robotsito creo que se van a ver geniales y principalmente lo que yo quería era este accesorio obviamente la tubi también me hacía ilusión tenerla y pues reseñarla y todo eso pero ya vieron los problemas que me salieron entonces pues ya ni modo sufro sufro pero no tanto no tanto por eso yo sí como les digo la recomendaría esta figura a fin de cuentas cuentas es barata la figura es barata si la compran en en aliexpress si la recomendaría en dado caso de que la compren en revendedores pues si me lo pensaría bastante porque como les digo es una figura frágil si tienen que tener muchísimo muchísimo cuidado al momento de articular la y yo aprendí a la mala yo aprendí a la mala ya ni modos pero bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido y la figura pues ok se desbarata no tan fácil pero si se llegan a romper estas figuras no entonces siempre tenganlo en cuenta al comprar una figura no pronto haré un vídeo sobre las figuras no que recomiendo o mi experiencia comprando figuras no como así ya recopilaré todos esos momentos ya sean malos buenos y los pondré en un solo vídeo para todas esas personas que tengan curiosidad en conseguir algunas figuras no como y ver qué tal salen o cuáles estarían más recomendadas bueno eso sería todo por este vídeo adiós